De la rubia en portería, Esmael, Youssef, Oscar Toledo y Mohamed Ahmed formaron el quinteto inicial elegido por Rachid Ahmed. Salida decidida de los locales que a los seis minutos ganaban 2-0 con tantos de Oscar Toledo y Adrián Robles. Sin embargo, en el tramo final de la primera mitad, el equipo gaditano anotó por partida doble para irse al descanso con empate a dos. Gran profundidad de banquillo del conjunto Ceutí, nueve efectivos, frente a los seis jugadores reservas del conjunto jerezano, que supo administrar bien las energías de los suyos. En la reanudación volvió a tomar la iniciativa en el marcador el combinado Ceutí, pero igualaron las tornas por dos veces los visitantes, acabando con las opciones de triunfo local el pichiche Alejandro Constantino, logrando el segundo en el encuentro y el décimo tercero en liga, para sellar el 4-4 en el electrónico del Guillermo Molina. Tercer empate de la Real Sociedad La Pantera, a la que se le siguen resistiendo las victorias, esta vez la tuvo cerca y ante el segundo clasificado. La próxima semana, la octava de liga, visitará la pista del conjunto murciano del Náuter Blanca, un rival directo que llega en dinámica negativa con cuatro derrotas consecutivas, y con el que los ceutíes empatan a tres puntos. Gracias.